... ...y en este sentido es seguir que... ...que la ciudad sigue su mantenimiento permanente... ...y que un equipamiento, un equipamiento que además... ...entaña para las personas que vienen... ...son de muchos recuerdos, muchos sentimientos... ...precisamente el que esté en condiciones... ...y digo, aquí no se le había echado en mucho tiempo... ...en mucho tiempo el ayuntamiento... ...yo creo que se ve ha hecho lo mínimo... ...y desde este equipo de gobierno, desde luego... ...desde el principio hemos empezado a echarle ese cariño... ...que necesita un equipamiento de este tipo... ...como es el cementerio, ¿no?... ...vamos a seguir ahora mismo... ...y estamos trabajando en nuevos proyectos... ...tanto de nuevos osarios que nos hacen falta... ...y también en algo, como estamos viendo... ...el mantenimiento también estético del cementerio... ...que va a ser nuestro siguiente paso en este sentido, ¿no?... ...no?...